¡Eh chora! ¡Chelde si bien legal! ¡Chelde si baru! ¡Chora! ¡Venga a cabecita! ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! ¡Chelde si barco ahí trae este piento para cheque! ¡Chelde si barco! ¡Chelde si talongan! ¡Ven a la gente! ¡Chelde ya! ¡Ven a la gente! 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 ¡Chelde si barco ahí trae este piso!